Mami cuídate que en la calle los perros están rabiosos y eso que tú tienes se ve apetitoso contigo estoy tratando de no ser morboso pero estoy desesperado y lo que quiero es Oye ahora que pedra Abre chica da Silva que llegó el comendador El demo lo desaca hasta ataque de control la saca Vamos a hacer el meta y saca ya tengo ahorita la estaca Y si me hace falta poderme voy a fumar mis espinacas Pane barata la flaca bailan vete Taka Taki y machaca machaca Dale que contigo voy a ser friki taka Ella se la da y tiene coqueda se la la chamaca Y si quiere salir con ella tiene que tener las paca Malu yo Un tabi mira lo que tengo por ti Machaca 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 Tusd me dios ya no quieren andar contigo porque dona miente guess y esta otra cosa Tu de puedes observar la cara y hacer de 40 lipo Y ni así tú te vas a ver como esta diosa Comparte una cabeza nueva pa' ver si te hacen coro lindita Nada más tu papá y tu mamá creen que tú eres bonita Tú crees que con tu flow de cabaret y de casecita Tú vas a frontear conmigo, manita Donde yo llego me abro un paso Y donde tú llegas nadie te hace caso El marido, tú y yo me enamoro y siempre lo rechazo Tú el que ves de bicocho de una vez quiero un pedazo Si me pongo de pali se lo muevo al paso Sufriendo arriba y gozando abajo Papi mira lo que tengo por ti El hombre de la viola de la de conejo El hombre de las mil virtudes La materialista La reina de la música urbana DJ Alexi Produciendo La Cima Estudio Rompiendo Records Mi Osi Aletral Paquetero Doctor Nastra El Panané El clan de los Girugiru controlando Eh, ¿cómo te lo explico? Es que no tenemos mil virtudes ahora Tenemos dos mil virtudes Rompiendo Records Mi Osi Mi Osi Mi Osi Girugiru 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 Yo soy Mario Cimarro El de la novela de Gata Salvaje 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 El de la novela de Gata Salvaje